bienvenidos chicos hoy les traigo un vídeo diferente vale estoy acá en tier market vale que es una página donde se hace como un tier list de varias cositas de muchas cosas no solamente de de lo que vamos a ver no sino que de muchas cosas de fútbol de personajes de marvel de minecraft de lo que sea entonces me decidí buscar uno de red y me encontré que hay un montón a hay un montonazo tier list de roles de carácter personajes de tradiciones para el red online hay cartas de habilidades y esto me gustan un montonazo y voy a hacer un tier list empezando el día de hoy con lo que serían los personajes de red dead redemption 2 vale un tier list que estaba en este caso escribiendo un poquito y lo puedes personalizar a tu gusto no a tu manera lo que tú quieras en este caso pinchas a este y acá te salen las imágenes y tú la puedes ir poniendo donde ti temas que te valga la pena no entonces lo dejar el link en la descripción para que ustedes me puedan enviar sus capturas me la pueden enviar tanto por instagram como por tick tock por cualquier red social se deja de aquí abajo en la descripción y a ver si hacemos un vídeo después con la gente que participe no entonces vamos poniendo acá los personajes y hacemos una pequeña reflexión no bueno yo hace una reflexión y pueden en este caso usted aquí poner lo que ustedes gusten no vale entonces yo estaba preparando este que está aquí que quiero llenarlo y hablar tal vez comentar un poquitito con el personaje tier s que sería leyenda del oeste debemos de seguir con un personaje que son un buen complemento en este caso para los personajes los personajes que merecían un poco más bajo mi punto de vista que merecen un poquito más en la historia bien agarremos otra pero un complemento más bajo es que no sé si no estoy completo más bajo pero algo no sé algo menos menos cuático no a ver ya yo creo que vamos a cambiarlo por enemigos vale enemigos sea esta cosa que estuviéramos totalmente en cuenta con ellos personajes irrelevantes vale que están ahí pero no le dan muchas cuentas como también esto bueno quiénes son o sea que los conoce nadie bien entonces obviamente vamos a empezar con los más básicos por ejemplo o podríamos ir por por orden no por ejemplo acá tenemos a la señorita gremi show para mí lo personal la gente de gremi show es un personaje totalmente relevante dentro del mundo y de lo que fue complemento de la banda o sea sin esta mujer si esta mujer que era la dueña ama y señora del campamento la que movía todos los hilos la que estaba encargada prácticamente de todo esta banda de dos bander link se hubiera ido a la mierda pero hace mucho tiempo o sea ella llevó al este caso a la convivencia y en este caso al estar unidos a otro nivel sin este personaje sin ella en la él por lo menos en lo que la banda se confiere se hubiera ido al garete hace mucho tiempo así que para mí es una leyenda del oeste aunque también hubiera merecido un poco más no creo que pudieron le da un poco más de historia pero bajo mi punto de vista es totalmente relevante en la historia mi querida gremi show vale abigail roberts la verdad que abigail roberts a mí yo la encuentro un personaje totalmente irrelevante dentro de la historia creo que le falta carácter vale creo que en el rol de tránsito uno tiene mucho más personalidad tiene mucha más fuerza aquí siento que está muy al cuidar al niñito que no se me vaya a correr que aquí entonces como que realmente se hizo irrelevante dentro de la historia salvo la vez que raptaron a jack y ahí obviamente se puso como una fiera enjaulada y como lo dijo john esta mujer no si no recuperamos al niño nos va a matar a todos pero sin ningún puto mordimiento salvo esa historia de ahí en más para mí irrelevante después tenemos en este caso al señor scrouts para mí es un enemigo porque en realidad el tema de ser un puto prestamista y estar o sea él era muy frío calculador sin sentimientos no le importaba prácticamente nada el buen llevaba todas las cuentas y es son cualidades muy muy fuertes o muy básicas y la tenía muy arriesgada para un prestamista sin escrúpulos y bajo ese punto de vista alguna era genial pero para mí enemigo o sea yo para mí este web no 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 lo pasaba lo veía y no lo pasaba te lo juro no lo ves no lo pasaba después vamos a seguir con el señor reverendo para mí irrelevante el reverendo totalmente irrelevante y ya estoy hasta el punto para ponerlo en qué fue este bueno en la historia para mí nada de verdad el reverendo muy lejos de ser algo necesario dentro de la banda después seguiríamos con el señor john mcwire yo creo que son mcwire merecía más hermano yo mcwire merecía mucho más el mil personajes me gustaba un montonazo a es un irlandés muy loco muy confiado un pistolero muy audaz pero como murió en una emboscada estúpida creo que pudieron a él le da un un pelín masa creo que pudimos darle dado un poquito más de no sé de cositas por ahí no yo creo que terminó mal bueno vamos a seguir con el uan y si no me equivoco yo estoy el uan y qué fueron un buen complemento yo eso fue un buen complemento para en este caso la rama de historia aunque igual me hubiera gustado que le sacaran más provecho vale pero fue un buen complemento vale un estafador ilusionista el mejor para obtener información pero me ha gustado que a después sigue el señor este hueón como se llamaba este el magnate no martelis 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 vale no es una leyenda del oeste creo que hay que ponerlo como como enemigo no el que pasa que no es para mí me gustaba creo que es era un buen complemento para la historia y ya llegamos obviamente a nuestro querido arthur arthur el muy desgraciado tuberculosis morgan que obviamente vamos a ponerlo como una puta leyenda del oeste o sea el nivel de redención de este hombre al inicio y como terminamos realmente me hizo pensar muchas cosas no o sea él tiene que estar arriba y de hecho si pudiera poner un escalafón más arriba lo pondría el que sin obviamente como personaje principal no no sería nada no no sé cómo le pondría dios del olimpo dios del puto olimpo este hijo de su puta madre que qué qué es esto dios del puto olimpo este hueón es el dios del puto olimpo hermano más que leyenda del oeste después tenemos al señor billy vale que fue un personaje tanto no fue un buen complemento billy vale un ex militar que los votaron del ejército porque que manda se cagó no sé muy bueno bruto poco inteligente pero un una persona que lo tenía al frente y le podías confiar tu vida no sea esa persona que te lo llevas a la guerra aunque te caiga mal idiota pero está ahí debemos a la señora brad white a vieja narcisista clasista totalmente enemiga de cualquier cosa que yo sienta y no me gusta para nada aunque se fue un poco en la mierda al tratarla cuando fuimos a buscarla a la mansión se fue un poco a la mierda pero hay e mi querido indio como se llama este hueón como se llamaba voy a buscar el tier list sobre el lagal agua este buen era charles 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 leyenda de los estilos puta había llegado hace poquito a la banda pero también lo personal me encanta mucho el personaje y agarró mucha fuerza cuando conocimos en este caso a lluvia que cae y a águila que vuela conoció y agarró mucha fuerza mucho impulso y me encantó a dodge banderlin obviamente es una puta leyenda dentro de toda la mierda que se mandó la cara que según que se juntó que se tapaba aún más en mierda cuando iba subiendo pero no podemos desmerecer el hecho de que el hueón fue fiel a sus principios el hueón siempre fue un puto fue ágido pero obviamente sin sin él no sería nada la historia no es como es como es como ese es como ese personaje principal que te gusta y al final odias es asqueroso de verdad dash 2 dash este hueón no lo conozco no sé quién es y no me interesa chau debe tener una josé amatius josé amatius o sea este hueón era el candado de este cual era el que lo sostenía era el que en este caso lo hacía pensar meditar porque este hueón era un puto loco de o sea este si fuera pegando tiros para todos lados y consiguiendo todos muy fácil pero más josé fue era esa persona que lo controlaba que lo hacía meditar que lo hacía pensar decía cálmate hagamos esto mejor veamos esto muy calculador muy inteligente muy bueno con en este caso con la labia tenía una buen desplante de voz y era el candado de este hueón cuando él en este caso fallece en el capítulo 5 o 4 colter valentine roach sandenis el 4 cuando él fallece este hueón se desbanca y se va la borra y ese ya demuestra en este caso lo mierda que es josé era no tiene que haber muerto si él no hubiera muerto tal vez esto no hubiera terminado tan tan mal pero cuando él cayó la banda empezó a caerse a desmoronarse porque perdió el cerebro pero toda la persona que pensaba y que hacía pensar también al líder el líder tiene que rodearse de gente buena de gente que lo haga pensar que muchas veces no lo que tú quieras subir sino lo que tú tienes que oír arthur era su mano derecha vale lo consentía en todo pero también le decía las cosas me entiendes entonces entre los dos lo pescaban y lo bajaban cuando se subía a la nube lo bajaron un poquito pero cuando éste cayó y alto con su enfermedad y está preocupándose de otras cosas este buen se está todo y con la facción este cabrón de mierda y relevante junto con su madre hermano y relevante el cabre mierda uff yo creo que mi querido javier escuela merecía mucho más lo pondría en complemento si es un buen complemento vale para la historia muy bueno pero es que no murió entonces creo que es muy buen complemento o sea una persona muy fiel a dodge coincidía muy bien con sus ideales como él pensaba y era muy fiel hacia él vale mexicano vale cielito lindo los corazones ay cielito lindo espectacular john john a mí lo personal se me bajó un poco a mí se me bajó un poco de como yo jugué el uno john se me bajó un poco y lo voy a poner aquí en leyenda del oeste por respeto por respeto por el primer red dead redemption pero se me bajó un poco mi querido john vale no es que pasa que se opacó mucho con arthur o sea arthur morgan opacó demasiado a john no es que el personaje john sea malo sino que este sol que está aquí que iluminaba todo opacó a éste entonces de por sí yo siento que era un poquito más bajo pero susan pues yo creo que merecía masa una mujer empoderada buena para el litro pero me gusta creo que merecía un poquito más saber de a él le da un poco más de protagonismo para poder llevar a cabo algo no no sé que rigan lo mismo lo capturamos en el episodio uno vale y de ahí pertenece la banda fue parte de la banda y el final que tuvo no me gustó me gustó algo más épico algo más de pelea algo como no sé como sabes como un enfrentamiento y ahí el que haya muerto pero como lo encontramos como como llegó a nosotros decapitado no fue el final que él merecía porque tiene una muy buena historia iba y iba creciendo su personaje el nivel y con la muerte que dio que yo como estampado decía pero porque yo que es muy 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 cerrado diciendo pero por qué rostar hacia esta mierda no no da lenny un muy buen complemento vale un joven aguerrido leal obviamente complaciente y también una persona muy fiel me gustó mucho el complemento de lenny congo bueno congo obviamente como complemento es muy bueno es como él es como el el malo que es este caso es necesario para que la trama tome un curso no y fue obviamente el gestor de que los pyrgolton crecieran tanto sea sin este hueón los pyrgolton no hubieran en este caso seguido ni tomado la banda de dodge o sea este hueón le inyectó tanto tanto dinero a los pyrgolton que lograron ser algo fue como en la base claro dache lo mató pero la la inyección de capital los dineros las armas los hombres ya lo había inyectado y levantó los pyrgolton muy alto y eso hay acá hay personajes que no están como los malditos el el ross no me acuerdo cómo se llamaba el otro el milton no están aquí deberían estar siempre tenemos a conciencia mujer no es karen a no está su sampo ella es karen pero bueno susan para mí irrelevante no 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 causó tanto impacto era muy dulce tierna estafadora o sea te la llevabas ahí a tu casa a los rodillas despertaba si no tenías nada y estaba en su casa con todo el dinero o sea maica uf maica hermano yo la verdad que este hueón es una puta yo lo pondría al lado de de del dios del olimpo de arthur no y qué pasa que es durante eso de antagonista natural pero a la vez también demuestra lo 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 forajido y lo que tenías que hacer en ese tiempo para sobrevivir lo que tenías que hacer en este tiempo para poder en este caso llevar a cabo tu ambición y ser tú mismo él nunca dejó de ser alguien o sea él siempre se mostró tal cual era y obviamente junto con arthur fue como ese enemigo natural que tú lo odiaste de maneras que no te puedes imaginar y verlo morir y verlo de sangrarse fue lo más excitante y complacentero que pudiste haber sentido pero eso es algo necesario para que la historia y este personaje logrará en este caso es ese cúlmenes no es esa ascensión al olimpo necesitaba a un compañero necesitaba un antagonista necesita una persona que lo humillara que quisiera levantar el personaje de arthur a las nubes y por eso tiene que estar al lado de él sin este personaje éste no sería lo que es no sería hermano yo sé que no lo mejor no tiene que ir aquí pero bueno es mi pensamiento no tenemos a la novia de touch irrelevante pilsón creo que merecía más creo que puede haber sido agar mucho más él fue un ex marine que le gustaba cocinar pero pudieron haberle dado un poquito más de vuelo no tenemos a lluvia que cae lluvia que cae que es un buen complemento creo que demostró lluvia que cae lo que vivió generalmente todas las tribus indígenas aquí en latinoamérica tanto con la llegada de los estos buenos los británicos no al al continente norteamericano como también los españoles cuando llegaron al sur cuando empezaron a robarse el oro en las masacres demuestra muy bien en este caso como lo que sufrió su pueblo los primeros habitantes de este de este continente y a mí lo que sea me gustó mucho este personaje es un muy buen complemento para para la rama principal me gusta mucho su rama su su lado de historia y el disco o tres col un buen complemento vale fue como nuestro primer enemigo natural vale de hecho que si no hubiéramos un ahorro atacado el tren de congual este hueón o los piquentón estarían detrás de estos y también la banda de 2 no hubieran dado un par más de meses y cosas para poder este caso solventar hacer su dinero y poder largarse pero el robo hacia el el tren este plan de datos magnífico hizo que en este caso congual girar a todo su vista todo 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 hacia la banda de banderlin y los piquetón directamente hacia ellos de hecho milton tenía órdenes explícitas de matar a este hueón o sea este hueón lo quería muerto 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 este hueón tiene que estar muerto le dijo obviamente milton tenía que cumplir el fin a cabo el que le estaba financiando todo el tema debemos a seidi seidi asler leyenda puto del oeste o sea seidi es una mujer fuerte agrida que demuestra mucho mucho a la mujer de hoy en día me encanta su personaje vale el cero confianza como llegó lo que lo que traspasó lo el sucede de venganza que siempre estuvo ahí a flor de piel se hizo casa recompensas muy buen personaje una trama y ella también le da un giro muy bueno a toda la historia debemos de esta mina que es la tili no para mí tili irrelevante onco onco creo que merecía un poco más aunque igual yo lo ponía como puta leyenda del oeste este hueón con lo mierda con lo mierda que era yo no sé cómo el hueón se unirió tanto tiempo era una mierda hermano el lumbago el lumbago lo que logró sobrevivir y es que pasa que y después el cuando es que cuando él aunque tiene un lugar muy especial con el primer rato es que tiene un lugar muy especial es que no sé este águila que vuela es un buen complemento creo yo vale yo creo que ahí está a mí yo creo que por ahí va esto es lo que tengo yo aunque digo creo que me faltan personajes a me falta en este caso los agentes milton la gente la gente droga el ego al de ross es que me faltan personajes aquí ya creo que le faltan algunas cositas los personajes secundarios también me gustaban mucho el viejero del tiempo el doctor madrid el tema del cuando hacemos el robot me encanta esa historia el cual más el magnífico es una puta mierda así que en realidad ni que lo pongan acá porque va directamente a la porra para abajo y eso creo que ahí voy a dejar el vídeo hoy 20 minutos el vídeo bueno voy a subir una imagen de ésta a mi instagram y a twitter así que lo que quieran hacerlo como le digo voy a dejar link en la descripción para que pueda en este caso ir a darle un poquito de amor besitos a él y que me puedan mandar sus sus capturas no ya si la publicamos si hacemos un collage alguna cosa y la mandamos allá a la pestaña de comunidad venga chicos agradecido siempre por el apoyo y el cariño que me dan y espero que les haya gustado no sé algo diferente igual como le digo creo que quiero hacer varios no hay uno de ejemplo de cartas de habilidades este lo quiero hacer así o si no es el de cartas de habilidades carácter de primer red redemption y estos colosos maravilloso mero legal oye este de actualizaciones fue a telita de la marina este se viene a se viene sí o sí el mejor bueno ok no tanto y malo este se viene a se viene pero fuertemente el tema de las actualizaciones para el ruedo con la verdad uuuh y el de ciudades lo voy a hacer ah es que voy a hacer voy a voy a a pegarle mucho a este tema venga chicos agradecido del del apoyo y el cariño que me dan y nos vemos en un siguiente video cuídense mucho mi tier list mi tier list Gracias por ver el video.